Esto, la verdad, esto no lo habíamos supervisado. Te ofrezco una disculpa, mi querido Omar. Pero tú tienes un buen ojo para saber, por ejemplo, me ves a mí que dices, ¿qué tipo de música me gusta aparte del son jarocho? ¿Qué tipo de música crees que me gusta? A ojo de buen cubero. ¿Qué tipo de música te gusta? Yo diría que te gusta un poquito de funk. ¿Sí? ¿También un poco de hip hop? ¿A little bandas? ¿Bandas también un poco? A little, a little. Me conoces como si me hubieras parido, mi madre. Y de eso se trata el siguiente ejercicio. Por favor, que pasen los melómanos. ¡Búzale! Oye, te dan una enfermedad. ¿O qué es eso? Mira, tenemos a George, Fernanda, el chato. Ay, Ariana. Mira, la de los lentes bien divertidos otra vez. Mira, aquí está el George, de mi mar. Vamos aquí, tenemos al... Hola, George. Tenemos aquí cuatro playlists. No necesariamente este tiene que ser el playlist de George. Tú tienes que ver las canciones y ver con cuál te matcha más. Vamos a escuchar el primer playlist. Oye, no, 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 no. Que me hincos se fueron Por no me digan que las tienen anestesia Ese es un playlist Y creo que ya sé de quién es ella Escucha a los demás En una de esas te sorprende Vamos a escuchar el segundo playlist ¿Hasta dónde llegaré? Mírales que es la cara, Marc No me diga que me quiere Hey, público Segunda playlist Este está bueno, si es tuyo, está bueno Ay, chachito No, no, que... ¡Ay, chapito! ¡Ay, qué domaniño! ¡Cuánto romantismo! ¡Chapito! Esta ya está alternativona. Ya como que se prendió un poquito. ¡Cuánto te extraño! ¡No puedo! Muy bien, me gustó ese. Me gustó. ¡Fuerte! Y por último, el... ¡No, no creo que sea de Ariadna! ¡Un poquito más! ¡No, no, no, aquí en México! ¡Ah, tu canción, tu canción! ¡Bien! ¡Mariachi! ¡Mariachi! ¡Ay! Muy bien, felicidades. Muy buenos cuatro playlists. Pero hay una canción que los cuatro tienen en común y es la canción, Moncho. ¡Ey! ¡Ahora ya! ¡Stop! ¡Espera un minuto! ¡Ok! ¡Ok! ¿Puedes... ¿Eh? ¡Stop, wait a minute! ¿Tú lo escribiste? ¡Stop, wait a minute! Eso yo es lo que escribí. ¡La mejor línea de la canción! ¡La mejor línea de la canción! ¡Stop! ¡Wait a minute! ¿Eh? Bueno, aquí tienes que colocar los playlists en la persona que creas que corresponde. Yo creo que ya tengo un sentimiento muy correcto sobre esto. ¡A ver! ¡A ver! ¡Mucho mejor que el de antes de la bailada! ¿Sí? ¿Lo hago entonces? ¡Venga, Max! Bueno, playlists número uno es tuya. ¿El playlists número uno es tuya? ¿El playlists número uno es tuya? ¿Tú? 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 ¿Esa es tuya? Y dos de George. ¿No quieres hacer ningún cambio? ¡Uhh! ¡Me siento muy bien con esto! Me siento muy bien con esto. ¿Le quieres hacer alguna pregunta a uno? Tienes derecho a una pregunta. ¡No, no, ya! ¡Que no pregunte! ¡No, perfecto! ¡Venga! ¡Ojo de buen cubero y...! Mi querido George, ¿estás listo para responder la siguiente pregunta? ¡Guau! El playlists número dos. ¿Es tuyo, George? Tranquilo, George. Tranquilo. ¡Sí, Borja! ¡Bien, Max! ¡Muy bien, Max! Fernanda Luengo, el playlists número tres. ¿Es tuyo? ¡Sí! Oye, se ven mucho mejor en las fotos que en persona, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ayuda el Photoshop, la verdad? Mi querido Chato, el playlists número cuatro. Ese playlists que tienes en tus manos, ¿es tuyo? ¡Sí! ¡Qué buena foto también! Te digo que a todos les ha ayudado. Mi querida Ariana, por ende, pues ya sabemos que es tuyo. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Por favor, perfecto, señoras y señores! ¡Muy bien, Max! 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 Gracias por ver el video.